De más de 300 que buscaron un lugar, 23 sobresalieron para después quedar solo 17 en el reto que para la adolescente fue lo más impresionante vivir a su corta. Indicó que va en séptimo grado de su institución y que haber tenido que interactuar en todo momento en inglés la hizo sentir afortunada. Indicó que destacó que a pesar de que no domina al 100% el inglés esto le sirvió de mucho, sobre todo levantarse en las mañanas y escuchar o hablar de cosas del espacio, fue imaginable. Conocer de tantos ingenieros y haber ganado es lo inolvidable, acentuó, al mismo tiempo pidió a las y los adolescentes no rendirse, seguir sus sueños, dar el máximo en cada uno de ellos y siempre para adelante. Astrid Angeli consiguió un importante lugar para México, representado desde Tampico, EduGalaxy es una versión virtual que se lleva a cabo como un ambicioso programa que incluyó a cuatro países de América y cuatro países de Asia con el objetivo de inspirar a los alumnos a voltear hacia nuevas profesiones y negocios relacionados con la era espacial, carreras y negocios que todavía no se enseñan en las aulas como el caso de diseñador espacial, arquitecto espacial, minería espacial, gestión de información interplanetaria, entre otros. En este contexto, los alumnos interactuaron con importantes astronautas como el canadiense Brian T. Wenson, Disney a Carol Phillips, el capitán de Brasil Antonio Marcio, los capitanes Wen Pinley y J. Wong de Malasia, así como el capitán Javier Montiel, de Estados Unidos. Es por lo tanto que cada país fue representado por una institución educativa, para el caso de México fue seleccionado el Instituto Panamericano de Mientras que con el primer lugar se quedó para Malasia y el tercero en Indonesia. La directora, la directora, Yorina Ana Gotchikoa, entregó a cada uno de los alumnos tanto de primaria como de secundaria un reconocimiento por su destacada participación EAS. La directora, la directora, la directora, la directora de la Universidad de México, y la directora de la Universidad de México, Gracias por ver el video.